Este jueves autoridades locales de Santa Úrsula y comunidades vecinas en compañía de promotores ambientales realizaron un recorrido por el río Santo Domingo, en donde constataron el crecimiento de algas marinas, situación que afecta a la actividad pesquera de la zona, por lo que piden la intervención de Conagua para poder limpiar el cauce. Estamos en Santa Úrsula, hemos hecho el día de hoy un recorrido por el río Santo Domingo. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran autoridades de Paso Canoa, la gente de Los Reyes, nuestro agente de aquí de Santa Úrsula, el compañero Federico Coetero, y también el compañero biólogo, el compañero Paulino de San Bartolo. Hemos hecho este recorrido para constatar la situación que se vive en el río por el crecimiento abundante de muchas algas, pero me gustaría más que nuestras autoridades nos puedan explicar, ellos también son pescadores, tienen mayor conocimiento y desde luego se toma esta iniciativa para poder exigir ante Conagua que abran las compuertas y este río pueda limpiar su caudal de manera natural. Voy a hacer la palabra. Este problema afecta directamente a los pescadores de la región, ya que cuando se encuentran extendiendo sus redes, se atoran en el limo, lo que no permite obtener buenos resultados durante sus jornadas laborales, ya que las algas llegan a alcanzar hasta metro y medio de altura dentro del agua. De que este problema impacta a muchas familias, sobre todo a los pescadores. Pudimos ver hoy que al tirar la atarraya, por ejemplo, lo único que agarran son las mismas algas, eso no permite capturar pescado, es una situación grave pues. Si están más en el fondo, me imagino. Así es, están escondidos dentro de las mismas algas. Vimos una zona donde alcanza hasta más de metro y medio de altura del suelo del río, a metro y medio se alcanza a elevar ya esta situación, pues proliferó mucho. Daniel Cuetero Pantoja, agente de Los Reyes, indicó que dicho problema puede ser resuelto mediante la apertura de las compuertas de la presa, para que el cauce del río pueda limpiarse de manera natural, ya que desde hace tres años no han intervenido las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cuetero Pantoja, soy el agente de Policía de Los Reyes y la problemática que vivimos nosotros con nuestro río se puede solucionar mediante la abertura de las compuertas, pedirle a CNA que nos haga ese gran favor, de ahora sí, de apoyarnos con esa petición que estamos haciendo nosotros, ya que debido a eso, que no se han abierto las compuertas hace tres años, nuestro río se está llenando de algas, como lo comentaba aquí el compañero Gabino, y la petición fuerte de nosotros es que se abran esas compuertas para darle limpieza a nuestro río con el caudal que va a traer después de la abertura de la compuerta. Gracias. El agente de la comunidad de Santa Úrsula, Federico Coetero Montor, añadió que también la presa requiere de mantenimiento, debido al crecimiento de los arbustos en las paredes, lo que puede ocasionar que se agriete y posteriormente puede ocasionar una ruptura. También dijo que el crecimiento del alga o limo, como es conocido por los lugareños, afecta a esta y a las demás comunidades vecinas. Mi nombre es Federico Coetero Montor, soy agente de policía de Santa Úrsula. Hay dos peticiones que sí necesitamos formalizar ante la Conagua. Una es que se le dé mantenimiento a la presa. Como ustedes pudieron constatar, existe una gran cantidad de arbustos. Esos arbustos, con el paso del tiempo, pueden producir tubificación, que no es otra cosa más que la raíz se va metiendo entre las piedras, va haciendo una abertura, de tal forma que en un futuro se puede colapsar la presa. O sea, puede filtrarse el agua y poder tener una ruptura. Esa es por una parte. La otra parte, como pueblos ribreños, tanto Pasocanoa, Los Reyes, San Rafael, Camelia, tenemos un problema común que es la abundancia de alga marina. Aquí la conocemos comúnmente como limo. Queremos que la Conagua, por lo menos dos veces al año, abran las compuertas. De tal manera que la misma fuerza de la corriente, pues, limpie el río, para que no se siga generando mayor proliferación de esa alga marina. Eso es todo lo que puedo decir en cuanto a estos dos problemas comunes que tenemos como poblaciones ribereñas. Por su parte, el presidente de la Unión de Agentes y Presidentes, Paulino Soto, reitró su apoyo ante esta situación, que afecta al menos a seis comunidades. Señaló que se hará lo conveniente para apoyarlos como miembros de la Unión, e integrar las peticiones ante la Conagua. Bueno, viendo toda la problemática, está en las autoridades y de la región, están en toda la certeza, falta integrar una solicitud con agua para resolver la problemática que existe en este lado del río. Nosotros como Unión, ellos miembros de parte de la Unión, hicieron también la solicitud para darle punto al seguimiento y respaldo. Finalmente, el promotor ambiental, Gavino Vicente, informó que esta situación se deriva de la nula presencia de las autoridades, quienes acordaron desde el 2011 intervenir en el mantenimiento. Además, que el abandono de la presa no solo es en las compuertas, sino también en los instrumentos de medición que fueron instalados desde 1990 y hasta la fecha no han sido operados. Es una situación, yo creo, no solamente de las comunidades aledañas, pero hablaríamos de manera directa, los Reyes, Paso Canoa, San Rafael, Camellia Roja, Piedra Quemada, en sí es toda la región. Y es muy cierto lo que acaba de comentar nuestro agente de Santa Úrsula. Esta petición debe ser atendida porque hace un rato mencionaba yo que ya con la construcción de la presa hemos pagado un precio muy alto, muy alto nuestro río, ustedes lo pudieron ver, teníamos un río majestuoso en los 80 todavía. Tener estas aguas hoy sucias, turbias, con pestilencia, yo creo que no es lo justo para todas las comunidades que estamos asentadas al margen del río Santo Domingo. Lo correcto es que se le diera mantenimiento. En las mesas de diálogo había un pequeño recordatorio del 2011 que tuvimos con Conagua en aquel entonces. Se plantearon todos estos puntos, ellos quedaron puntualmente de dar mantenimiento a la cortina. Esto afecta al municipio en sí, no solamente a las comunidades. Es un problema real que no está siendo atendido. Y desde aquí exhortamos a Conagua para que pongan atención, el tema de tubificación que mencionó nuestro agente es real. Los mismos expertos que fueron contratados en aquel entonces dieron fe de esta situación y Conagua en aquel entonces aceptó dar mantenimiento a esta cortina. Hoy no tenemos esta atención. Los aparatos de medición que están ahí precisamente para reflejar temas de terremotos, ¿cómo le llaman a los instrumentos? Piesómetros. Piesómetros. No están en funcionamiento desde los 90. Entonces, ojalá no podamos alcanzar la solución a esta situación. Con edición de Daniel Avendaño, para TV Bus Televisión, Ángel Camarena.